Hey, hey, I like your pussy like fresa Tengo su booty rebotando arriba a la mesa Nigga, falta todo eso fecha Ella está muy nata y su culo no es desplazando Re loco, re perdido, todo por culpa de esa patea Like your pussy like fresa Tengo su booty rebotando arriba a la mesa Nigga, falta todo eso fecha Ella está muy nata y su culo no es desplazando Re loco, re perdido, todo por culpa de esa patea Voy flex, voy fresh, ahora quiero un Rolex Toda amiga en gables, me tiro y no sé quién es Easy, easy, me sale todo easy Crazy, crazy, ando todo crazy Por culpa de la Mari, tomando en el party Me mire a cerrati, se cree re picante Tomolini drip, drip, me dijo más drip, drip Todo por culpa de esa shit I like your pussy like fresa Tengo su booty rebotando arriba a la mesa Nigga, falta todo eso fecha Ella está muy nata y su culo no es desplazando Re loco, re perdido, todo por culpa de esa patea Like your pussy like fresa Tengo su booty rebotando arriba a la mesa Nigga, falta todo eso fecha Ella está muy nata y su culo no es desplazando Tengo re loco, re perdido, todo por culpa de esa patea Ay, ay Bye Gracias por ver el video.